Música Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen tamaño, que asanta mi aradama El lomo de un buen tamaño, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, una dama, lo que quiera Y cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forrará Y que lo usara una dama, al fin ya después se muera Y cuando yo me llamo, que lo usara una dama Y aunque me llamo, que lo usara una dama Y cuando yo me llamo, que lo usara una dama Yo como un buen tamaño, y las santas de una dama El lomo de un buen tamaño va a correr a mi ranchera y aunque me siento muy gallo en mi alma en una escalera aunque nunca le fallo una nama, lo que quiera cuando yo pudiera quisiera que con mi cuerpo borrara el bosque de una monja y que usara una dama al fin ya después de muerto hacerse la mía al mar y que la va estar entre mis dos vicios el lomo de un buen tamaño y las santas de una nama a la llena para la vida las santas de todos say y Gracias.